Este hombre a quien las autoridades identifican como Juan David Oquirós de 27 años sería un presunto cabecilla del ELN y estaría delinquiendo en Norosísur de Bolívar. Logramos desarrollar una transparente operación denominada Valdivia en el cual se le da captura a un delincuente denominado como Juan David Oquirós. Esta persona hacía parte del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, integrante del Frente de Guerra Darío Martínez Castro del Ejército de Liberación Nacional. En ese orden de ideas debo destacarle que esta persona tenía un prontario donde se dedicaba a extorsionar, a pedir cuotas inaceptables o incoherentes a la ciudadanía, a los cultivadores, a los comerciantes, a los gremios de transporte. El detenido tendría una trayectoria de 13 años en el Frente Héroes y Mártires del ELN que delinque en Santa Rosa, sur de Bolívar. Es así como los extorsionaba y les pedía unas cuotas casi que diarias en otras oportunidades semanales o mensual para prácticamente cumplir con sus cuotas personales. En este momento este sujeto fue puesto y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por secuestro extorsivo y con fines de extorsión. De este modo debemos agradecerle a la ciudadanía el gran aporte y la buena información que en tiempo real nos hizo llegar para la captura de este delincuente. El sujeto también habría, según el oficial participado, en el año 2015 en el secuestro de un abogado ocurrido en el corregimiento de Monterrey del municipio de Simití.